6.27, vamos ahora con el reporte de la noche en Medellín, Carolina Zuluaga, lo que pasó ahí en la capital antioqueña. Muy buenos días, Mónica. Pues mire, un grupo de jóvenes de la Comuna 9 de Medellín, entre los 12 y los 26 años de edad, se están preparando con brigadas de emergencia para atender situaciones que se presenten durante la temporada de lluvias que ya inició en el país. José López tiene 19 años y está cursando el grado 11 en bachillerato, con sus compañeros realiza simulacros de emergencia que luego activan en la vida real para ayudar a otras personas en situaciones de riesgo como incendios, accidentes o inundaciones. He aprendido a controlar una hemorragia, fracturas, inmovilización, RCP. Quiero ser una gran brigadiza, quiero ayudarle a la gente. Con el apoyo de sus padres y la formación que reciben a diario, los 36 jóvenes entre los 12 y 26 años de la Brigada Veracruz ya han atendido incendios forestales, accidentes y situaciones de emergencia dentro de su comunidad. Aparte de que es una bonita labor la que es ayudar a la comunidad y a las personas que lo necesiten, es algo que a ella la ha motivado. Aprovechar la época húmeda para reforestar, uno, limpiamos quebradas, dos, hacemos campañas en los mismos colegios de los cuales los chicos son, fomentando el reciclaje y evitar que tiren la basura a las alcantarillas. Con el inicio de la temporada de lluvias, la brigada de voluntarios se prepara para realizar trabajos de prevención en quebradas y bosques de Medellín, así como campañas en diferentes instituciones educativas donde alertan a otros jóvenes sobre la importancia de hacer uso adecuado de los residuos para evitar inundaciones.